Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Mañana en el Teatro Jorge Isaacs a las 6 y 30 de la tarde, muchos caleños y vallecaucanos podrán ver de manera gratuita una obra que resume cinco historias de víctimas del paramilitarismo en el Valle del Cauca. Se trata de una iniciativa en la que a través del arte, el Instituto Nacional de Memoria y el Museo de Memoria intenten evitar que la historia de estas víctimas se quede en el olvido. Y ella montó una escuela para casa. La primera actividad de Sargar en Cali, como parte del trabajo a nivel nacional del Centro Nacional de Memoria Histórica, se cumplirá mañana lunes 31 de julio en el Teatro Jorge Isaacs a las 6 y 30 de la tarde. En esta importante sala de la capital del valle, se presentarán varias historias de vida de líderes que fueron víctimas de la violencia paramilitar en los últimos años. Algunas piezas tienen títeres, otras tienen muñecos de papel, otras son monólogos, otras son diálogos, algunas tienen música y un colectivo de hip-hop es, digamos, como una puesta en escena muy variada que también quiere representar un poco poéticamente y artísticamente este tema tan coyuntural del asesinato de líderes. La obra recuerda la entrada de las autodefensas al Valle del Cauca, ocurrida el 31 de julio de 1999. El hecho se presentó en zona rural de Tuluá, donde fueron asesinadas dos personas del sector. Desde entonces, la fecha se convirtió en un espacio de memoria, denuncia y demanda de justicia. Estamos trabajando directamente con los familiares de los líderes asesinados que se van a representar. Están las madres de los líderes estudiantiles y los padres de los líderes estudiantiles asesinados, están las hijas de los líderes ambientales, estamos trabajando directamente con ellos y son ellos también quienes están aprobando de alguna forma que estos perfiles queden bien hechos. El Centro Nacional de la Memoria empezará a construir en los primeros meses del 2018 su propio museo, el cual tendrá su sede en Bogotá. El objetivo de este museo es dignificar a las víctimas y un poco contar la verdad del conflicto armado del país, un poco de esclarecimiento histórico. Otras actividades a desarrollar por el Centro Nacional de Memoria Histórica en Cali en el transcurso del año se cumplirán dentro del marco del Festival Petronio Álvarez, el Festival Regional de Teatro y la Feria del Libro, un merecido homenaje a las víctimas y un aporte a la memoria histórica a través del arte.